En este último fin de semana de vacaciones y ante las lluvias que se han registrado, es importante tomar las debidas precauciones para evitar accidentes de tránsito, como respetar los límites de velocidad, usar el cinturón de seguridad y los motociclistas deben portar de manera adecuada sus cascos, manifestó el Auditor en Seguridad Vial del Centro Nacional de Prevención de Accidentes, René Flores Ayoura. Exhortó a los ciudadanos que saldrán de viaje a revisar que sus vehículos estén en condiciones óptimas para salir a carretera. Es importante checar nuestros niveles de aceite, nuestras llantas, tener las refacciones como son el gato hidráulico, que tengamos la llave de cruz, que tengamos nuestra llanta de refacción inflada, que es muy importante, que muchas veces no tenemos inflada. El también jefe de seguridad vial de la Policía Municipal de Mérida dijo que en caso de registrar una avería durante el viaje, es importante seguir los siguientes pasos. Uno, muy importante que todos los automovilistas se compren un chaleco reflejante y se compren un triángulo reflejante. Con imágenes de Daniel Rejón, Merli Gómez, Notivisión.